Capitulo 8 Decisiones Brandon y su mamá regresan a la casa en silencio. Ellos regresan a la casa en silencio. Cuando Brandon entra en la casa, el perrito está haciendo ruidos. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Ruidos muy fuertes! Al instante, Brandon hace ruidos fuertes también. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Brandon continúa haciendo ruidos de perrito. ¡Guau, guau, guau! Pero cuando entra a su dormitorio... Esa es la cama, ¿sí? Esa es la cama de Brandon. Ese es el dormitorio, su cama. Cuando entra en su dormitorio, hace ruidos de pánico. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! El dormitorio de Brandon... Perdón, el dormitorio de Brandon es un... Es un desastre. Es un desastre. Un desastre. ¡Oh, no! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! El dormitorio de Brandon es un desastre. ¡Oh, no! ¡Completo! La fortaleza está en ruinas. Y el perrito no está en el clóset. Él está en el piso. Aquí está el perrito en el piso, destruyendo sus pantalones favoritos. ¡Oh, no! Destruidos. También hay pipí y popó en el piso. ¡Qué problema! Brandon, cierra la puerta. Rápidamente. Está muy preocupado. ¡Oh, no! Está muy preocupado. No quiere que su mamá entre y vea su dormitorio en ruinas. Tampoco quiere que ella entre y vea a su perrito. Ok, continuamos. Lo más rápido posible. Brandon recoge a su perrito y lo lleva al clóset. Entonces, él recoge el popó con un papel y también organiza su dormitorio. Ahora, Brandon está exhausto y quiere dormir, pero el perrito hace ruido. ¡Guau, guau, guau! De nuevo. ¡Guau, guau, guau! Brandon va al clóset para recoger el perrito. Brandon, en este momento, Jake entra al dormitorio. Jake entra por la ventana. ¡Hola, Brandon! ¿Cómo está Denver? Está Jake. Él dice, ¿cómo está Denver? ¿Cómo está Denver? ¡Horrible! Le responde Brandon, irritado. ¿Qué pasa? Brandon le explica todo a Jake. Y al final dice, Jake, mi mamá va a cancelar mi fiesta de cumpleaños. Ella va a cancelar mi fiesta. ¡No fiesta para mí! ¡Ay, no! Le responde Jake. ¡Ay, sí! exclama Brandon. Denver causa muchos problemas. Mi mamá es correcto. Tiene razón. Un perro requiere mucha responsabilidad. ¿Ya no la quiere? ¿Ya no? Sí, lo quiero. Pero es una responsabilidad enorme. Solo tengo ocho años. ¿Vas a cumplir nueve en dos días? Le responde Jake con entusiasmo. Jake ve que Brandon está muy frustrado y tiene una solución. Brandon, tengo una idea. Tengo una idea. Emma. Brandon lleva el perrito al parque. ¿Está al parque? Entonces, lleva el perrito al parque. Ah, entonces, llevo Denver al parque y entonces, entonces, otro niño, otro niño, va a verlo y va a llevarlo a su casa. Esta es una casa, claro, ¿eh? Un otro niño diferente. No voy a abandonarlo, insiste Brandon. No, vamos a abandonar a Denver. Otro niño va a adoptar a adoptarlo. Es una idea perfecta. Es una idea perfecta. Al final, Jake persuade a Brandon. Y Brandon decide llevar el perrito al parque. Los dos niños tienen un plan secreto. El fin.